Y se va volviendo de alma chiquitita Hoy nomás Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigos Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más Al cielo de mi espera de sol Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor en las miradas Quedan muriendo mi alma Y ya creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Este amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó O de luz que nunca se apagó Como una noche eterna El que nunca amaneció Olvidar Como imposible olvidar Alguna vez que supe amar Ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo me llevo Ni te acordar Ni te acordás de mí Ni te acordás de mí Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigos Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi espera de sol Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor en las miradas Es tu amor Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Ahora tengo que renunciar Algo más bello que jamás sentí Ahora solo me hiere y tú Y te acordás de mí Ahora solo me hiere y tú Y te acordás de mí